Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero de casting nuevo video, muchachos. Vamos a lanzar lo que serán los super spoilers de nuevos capítulos de la saga de Kenny Rivera. Ya, vamos a tener los super spoilers como siempre. Algo rápido, mucho, pero la verdad tengo que salir también. Por eso vamos a dejarles los spoilers. Y otro día de mañana viernes también sale el capítulo 94 de Goku, Akuma. Voy a hacer todo lo posible, muchachos, por sacarlo antes del mediodía. La verdad, porque estoy bien atrasado. Normalmente lo subo a las 9 de la mañana, pero a ver si lo subo al mediodía, ya. Porque me he atrasado. He hecho bastante papeleos esta semana. Entonces, vamos con los super spoilers. La invasión del clan tiburón acorazado es frenado por las fuerzas del clan Nai Lei. Sky, Leviatán, Xi y los demás hacen lo posible por detenerlos. Vemos que tras una ruda pelea de días, se decide el ganador. Donde ambos bandos salieron muy perjudicados. Ahora han pasado dos Yields desde la batalla a muerte. Finalmente habían llegado a la ciudad número 1. Donde estaban, frente al líder, para que sanara a Daruma. Rey también tenía la mira al Leviatán. Y Xi, pues había llegado el día de que obtuviera a Daruma para alimentar su falta de energía hidruna. De energía hidruna, dice acá, ya. Él se mantiene como espectador. Y cuando despiertan a Daruma, decide mostrarse. Diciendo que es el guerrero más perfecto y que ha llegado el día de que sea parte de su grandeza. Y que ha llegado el día de que sea parte de su grandeza. El poder del rey era colosal. Nadie ahí podía ponerse de pie. Pero las esperanzas todavía no estaban perdidas. Pues Daruma aún no se rendía. El lobo versus el osaru. Donde uno saldría con vida. Entonces, vamos a asistir muchachos a esta batalla colosal entre Daruma y Rey. Lo curioso de aquí es que ya terminó aquella batalla que había, ¿no? Este, en donde ambos bandos salen perjudicados. Bueno, lo demás que muera mucha gente. Ya. Pero, ahora dice que han pasado dos Yields. Kenny nos dice que ha pasado, o sea, está hablando que ya está pasando el tiempo, muchachos. Acuérdense de eso, ¿no? No es de un día para otro, sino dos Yields han pasado. ¿Ya? Entonces, dice que finalmente habían llegado a la ciudad número uno. Donde estaban frente al líder para que este sanara a Daruma. Aunque Rey también estaba ahí. ¿Ya? Tenía, como dice, ¿no? En la mira, albietan allí. Y había llegado el día en que obtuviera a Daruma para alimentar su falta de energía hidruna. Esto me hace recordar a Hidrana, ¿no? Entonces, se mantiene como espectador esperando a Daruma. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que este Rey tiene un poder abominable, ¿no? Imagínense, pudo haber derrotado a Xi y a Leviathan fácilmente para absorber a Daruma, ¿no? O quitarle su poder, lo que sea. Pero no. Ha esperado que Daruma despierte. Sinceramente. Ha esperado que Daruma despierte, ¿no? Como dice acá. Espera que Daruma despierte para mostrarse. Y empieza la batalla entre este lobo y Daruma. O sea, como les digo, ¿no? Este Rey tiene honor. Por lo que estamos viendo, tiene honor este sujeto. Porque otra persona hubiera ido de frente a matar a Daruma. O sea, ya, ¿sabes qué? Mira, te absorbo, lo mato a tus mujeres y grito. Me quedo con tus habilidades, ¿no? Porque Daruma todavía no despertaba. Y eso significa que Rey no solamente ha sabido de esto desde hace poco. No. Se nota que Rey ya lo tiene esto calificado desde hace mucho tiempo. O lo ha estado observando desde que Daruma perdió el conocimiento y quedó así, ¿no? Y miren que ha pasado dos giles todavía para que Daruma despierte. Increíble, ¿no? O sea, este sujeto, por más que quizás le hayan dado órdenes de que mate a Daruma y lo que sea. Este no lo ha hecho. Y se ha mantenido ahí tranquilo. Se ha mantenido esperando. Y nada del otro mundo. O sea, para mí es un guerrero perfecto. Y yo se los dije hace mucho tiempo ya. Este Rey, este, para mí no es un villano, la verdad. Fue el que quiera, pues, las llamas de Daruma, lo que sea. Pero, no, pero yo no lo veo, la verdad, como un enemigo, sinceramente. Este más parecería que podría ser, pues, un ayudante, sinceramente, muchachos, ¿ah? Si se dan cuenta. Porque es honorable. Es muy honorable, la verdad. Que alguien te espere que tú despiertes para retarte a pelear, ¿no? O quitarte tus poderes. Es que te ha dado ventaja. Te está dando ventaja. Entonces, este Rey, para mí sería un buen aliado de Daruma, la verdad. Para derrotar a Tian de una vez, ¿no? Ya, derrotarlo de una vez, ya, y que acaben con eso. Y asciendan al mundo divino que está más arriba todavía de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ya tiene que ser un momento, muchachos, que ya, que destruya ya a nuestro compadre Tian, ¿no? Porque, como le dije la vez pasada, ¿no? O sea, Tian se mostró como un personaje débil ante un Nakai que ni siquiera tenía su cuerpo verdadero, ¿no? Y ese Tian, pues, demostró ser débil ante Nakai. Inclusive, Damiya tuvo que ayudarlo. Ayudarlo y todo lo demás, ¿no? O sea, Tian es como si fuera un pelele y no entiendo por qué ahora está como de jefe, ¿no? Pero bueno, ya tendrá sus razones o quizás alguien está utilizando el cuerpo de Tian también. No sabemos esa parte, ¿no? Yo se los dejo ahí en comentarios para que ustedes lo respondan, ¿no? Porque hemos visto que ahí, casi todos los personajes que hay en la serie, todos siempre están dominados por alguien, ¿no? Tienen una entidad metida, ¿no? Ahora vemos que Xi tiene una hidránea dentro de su cuerpo, ¿no? Y bueno, entonces, casi todos tienen una entidad metida en el cuerpo. Entonces, yo opino, como les dije hace muchísimo tiempo a ustedes, de que este rey va a ser, sería un buen ayudante, la verdad, para Daruma. Un buen amigo, un buen, uno más del clan, ¿no? Porque no estamos viendo ya a sus amigos Daruma, solamente chispazos estamos viendo, ¿no? Es porque también están menos débiles, ¿no? Muchos han preguntado cuándo va a salir este, el otro, pero ya que ni nos los pone porque ya, pues, ya ha pasado su época y para llegar al nivel, pues, que está ahorita Daruma ya sería muy difícil, ¿no? O al de Leviathan o al de Xi, ¿no? Para que lo apoyen. No, no, yo lo veo, la verdad, muy, muy difícil, la verdad. Ya, para que aparezcan, pues, la Sensei Luna. Los otros me preguntaron. No, ese tipo está desaparecido, ya se ha quedado allá. Allá en el Genshin tampoco ya no la vemos. O sea, son personajes que ya se han quedado relegados de poder, ¿no? Hasta Katian, ¿no? Que era la abuela de Kitian, ¿no? Se ha quedado ahí como guardiana y todo lo demás. Entonces, todos los personajes que han pasado, hay varios que ya no van a regresar, ¿no? Todavía sigue Yu, sigue Chiro, siguen los otros por ahí todavía. Poco a poco. Pero ahorita estábamos con los más poderosos. Sky, Asael y los demás, ¿no? Que están ahí, pues, amigos míos. Entonces, esperamos un capítulo largo por este capítulo que se viene, muchachos, ¿ya? Un capítulo de varias peleas. Y lo normal es que hubiera capítulo también la otra semana, ¿no? O sea, el día miércoles, por ahí, ¿no? Ustedes ya saben que los super spoilers siempre salen un día antes de que salga, pues, el capítulo consecuente, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. O lo pueden ver también en la página de fans de Kelly Rivera, guiondicasti. Ya, y somos 40.000 seguidores, muchachos. Gracias por seguir la página. Tienen un chat ahí también para que chaten tranquilamente, hagan sus preguntas. O sea, hasta pueden hacer un juego de rol, si quieren, ahí, ¿no? Y responden a la pregunta, pues, amigos míos, ¿ya? Ustedes saben que siempre saco videos random y todo lo demás. Pero esta semana sí se me ha hecho muy, 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 muy difícil, la verdad. Lo que pasa es que hago unos papeleos de venta y unas cosas. Y la verdad, su diablo, es muy tedioso esas cosas. Pero, bueno, inclusive ahorita tengo que salir. Ya creo que me desocupo mañana. Es por eso que me he atrasado con el capítulo de Akuma. Todo lo ha sido editando, imagínense. Yo normalmente acabo los miércoles. Pero estamos jueves y también no lo acabo. Pero va a ser hasta lo imposible. Ustedes saben que yo hago lo imposible por ustedes. A ver si lo lanzo ya, pues, mañana al medio día ya está listo, ¿ya? Entonces, os mando un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos amigos míos. Y nos vemos el día de mañana en el capítulo 94. Y también en el avance que saque Kevin, ¿ya? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Saludos para Alex, que los están llamando. Y los dejo con el SpeakPain aquí. Saludos para Alex. Saludos para Alex. Saludos para Alex.